Vamos a la provincia de San Luis Fóvil 20, María del Carmen Bello. Si vos me respetas, yo te voy a respetar después. Repito la mesa de Necochea que los medios de comunicación recién se negaron a darla. Un lugar emblemático en la provincia de Buenos Aires que muestra una tendencia, que no es un boca de uva. Esto ha sido contado en la zona. ¿Qué dice? Rodríguez Sá 180 votos, Menem 153, Kirchner 56, la mesa 86 de Necochea. Es absolutamente espectacular el triunfo que estamos logrando. Rodríguez Sá iría primero, como está demostrado. Estamos primero, según la tendencia nuestra estamos primero, primero y muy lejos del segundo. Y el segundo sería el señor Carlos Menem, la mesa 86 de Necochea.